De la escena, la semana pasada hablábamos de un gesto poco habitual en él, impidiendo que los feligreses le besaran el anillo del pescador. Y ahora, un papa nuevamente contundente, muy rígido, hablando de los abusos en la iglesia y pidiendo que cualquier persona que sepa o haya visto algo, que no dude ni un minuto y que denuncie. Estoy en comunicación con nuestra corresponsal en Roma, Elizabeth Piqué, para que nos amplíe esta información. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a un mes justo de que se había cerrado, recuerdan, esta cumbre que hubo en el Vaticano a fines de febrero, que convocó por primera vez a los jefes de los episcopados de todo el mundo y se trató por primera vez un tema que durante años fue tabú, que es el tema de los abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes, algo que se ha vuelto una espina en este pontificado, también en los anteriores, pero en el último año para Francisco, con revelaciones, recuerden, Chile, Estados Unidos, Irlanda. Bueno, al final de esta cumbre, hace un mes, habían anunciado que se estaba preparando un motu propio, que es una carta apostólica en forma de motu propio, es una, digamos, una orden ejecutiva del Papa y una ley para el Estado del Vaticano, una ley que endurece las penas y endurece, digamos, por primera vez un marco muy amplio y se trata el tema de los abusos como nunca antes. Esto son solo normas y directivas para el Vaticano, pero se vuelve una legislación, digamos, ejemplar para los otros países del mundo que también el Papa quiere que apliquen sus normas. Como decías antes, bueno, está este tema de que se dice, bueno, el que ve o sospecha de algo que está ocurriendo, digamos, con abusos, y acá otra cosa importante, tiene la obligación de denunciarlo. Bien, y además este servicio importante, ¿no? Un servicio para que las víctimas, Elisabeta, de abuso después de la denuncia, sean acompañadas por expertos. Sí, este es otro tema muy importante de esta ley, aquí también, este es un cambio realmente abrupto luego de una cultura del silencio. Exactamente. A los obispos chilenos, el denunció, existió una cultura del silencio, del encubrimiento, y también una cultura realmente, y lo sabemos, lo sabemos sobre todo por el caso chileno, un país tan cercano con el tema de los abusos de Fernando Caradima, que fue expulsado por el Papa del sacerdocio en septiembre pasado, el tema de víctimas que trataron de ir y de denunciar, y que fueron, bueno, vamos a usar una expresión del Papa, ninguneadas, una expresión porteñas, que fueron, no solo, no las escucharon, sino difamadas, justamente hubo un fallo muy importante hace dos días en Chile, que reconoció justamente, y que ordenó al arzobispo de Santiago de darle una indemnización de 150 mil dólares a las tres víctimas emblemáticas de Caradima. Bueno, víctimas que nunca fueron escuchadas, ahora el Papa lo que hace es crear dentro del Vaticano este servicio de acompañamiento, escucha, y ayuda a las víctimas incluso en todo el proceso judicial, acompañarlas, explicarles cuáles son sus derechos y acompañarlas en todos estos procesos que hasta hace poco eran casi, alguien hacía una denuncia y después no sabía nunca más, aunque hubiera habido un proceso canónico en el Vaticano contra, digamos, el acusado, un cura, un sacerdote, nunca más se enteraba que había pasado. En cambio, acá explica muy bien que a la víctima, no solo que hay que escucharla, acompañarla, incluso a sus familiares, darle soporte psicológico. El Papa se ha encontrado muchísimas veces con víctimas y sabe el daño irreparable en realidad, porque son cicatrices que no se curan, que tienen las víctimas, y bueno, soporte psicológico para ellos y las familias, e incluso soporte de, digamos, consulta legal. Todo lo contrario, Elisaleta, a lo que venía pasando, ¿no? O sea, salir de la oscuridad, salir del otracismo, contar, denunciar, no quedarnos callados, y si, como si todo eso fuera poco, crear un grupo de expertos que acompañe a esa víctima, que siga su caso, que no la deje sola y doblemente avergonzada, no solo sufrir el abuso, sino tener que pasar por la situación de contarlo, de revivirlo. Me decías antes la posibilidad entonces de que se endurezcan las penas para los abusadores, pero ¿va a haber algún tipo de sanción, se habló de esto, para la persona que calle en una situación de abuso, prisión o multas económicas? Exacto, eso también es otra novedad, porque está la obligación de denunciar, aunque sea una sospecha, y quién omite esto, quién, digamos, vio algo, sospechó algo, y no denuncia, puede ser, estas son, vamos a recorrer también, porque es un tema muy complejo, se trata de leyes civiles del Estado del Vaticano, no se trata de leyes canónicas, y sí, prevé unas multas de mil a cinco mil euros, y hasta seis meses de reclusión, para el que no habló, cayó, y no denunció. Otro tema, otra novedad importante, es también el tema de la prescripción, que pasa a ser, digamos, de 20 años, desde el cumplimiento de los 18 años de la víctima, y otra cosa muy importante de esta ley, que vamos también a recordar, se basa, y por eso, justamente destacaban, que pasa a ser una ley modelo también para otras, para otros países, porque se basa también en protocolos sobre la tutela de niños de Naciones Unidas, entonces pasa a ser algo, el Vaticano como que se pone a la vanguardia en estos temas, lo cual es muy importante, sabiendo el desastre que fue para la credibilidad de la Iglesia, todo lo que ha pasado en las últimas décadas, y otro tema muy importante, justamente te estaba diciendo, es que equipara al menor, a un menor de edad abusado, a la persona vulnerable, es decir, que no sólo el menor puede ser una víctima, sino también alguien adulto que haya tenido problemas psicológicos, problemas de comportamiento, problemas, y esto hace que ellos también, y además, ellos también puedan ser víctimas, y puedan haber sufrido abusos, y en este tema también se amplía lo que es el abuso, porque no sólo se trata de abuso sexual, sino también de maltrato, de lo que el Papa también hablaba, y por eso se amplía abuso de poder y abuso de conciencia, que son casos que también se han visto dentro de la Iglesia católica. Clarísimo, Clarísimo, un placer, como siempre, la charla con vos, Elisabetta, gracias, buen fin de semana. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Elisabetta Piqué, dándonos todos los detalles.